Música Escuchame, está para picar algo, ¿no? Estamos para recontra-picar algo. ¿Lo arrancamos así? Escuchame, no vino Marci hoy, le mandamos un beso a Marci, que está en la casa con un pequeño inconveniente, espero que se mejore, Marci, gracias por dejarnos de estar en tu casa como cada Roca la Carta. Un gran abrazo. Pero dejó suplencia, dejó Flor que intenté desde que llegué que me diga cuál es el menú. Me dijo no, 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 la convencí. Vamos a ver si se sale. Yo creo que va a ser de primera. Ya entré, vi el lugar, me encantó. Le pido por favor que pase. A ver Flor, ¿qué tenemos acá? Son dos guarniolitas con salsa roquefort, una con guarnición de batatas y la otra con guarnición de pan. Una maravilla, perfecto. Marci, no se falta que vuelvas, no olvídate. Un huelazo. Bueno, escuchame, ahora bien, la verdad que... No, es ahora, ¿quién puede hablar con esto? ¿Qué querés que haga ahora, boludo? Yo no puedo hacer más nada que esto. No, no, con esto no se puede hablar. Yo me lo llevo en un tapa y me lo llevo a casa. No queda nada. ¿O comemos ahora? Yo creo que comemos ahora. Vamos a comer, vamos a comer. Mirá, es una pintura. Es un cuadro. Para la pieza. Bueno, me digo, igual está morando allá. O sea, acá está morando en una acción. Acá está morando en una estrada ahora. Y sale. Y sale. Yo me veo complicado a la hora de la charla después de comer, ¿no? Mirá que es esto, la atención es tremenda. ¿Cómo uno habla después de esto? Y es difícil. Yo, a ver, siempre me pongo al lugar de la gente que habla de Mirta, que es un montón, y decís, ¿cómo hablás? Más allá, a ver, salvo que al mediodía está bien, pero cuando hablás un sábado de la noche, yo me quedo ahí arriba de la mesa. Olvidate. Como nosotros ahora, más o menos acá. Bueno, estamos con la Southend que... Explotan. Respetuosa. La Southend, una bomba. Southend. Southend. El sabor del encuentro. No mentiras, no era así. Escuchame. Che, no, escuchá. Bueno, ¿cómo estamos? Hace mucho que no hablamos. La última vez que hablamos fue en plena pandemia. Hicimos un vivo. Un vivo, con algunos problemas técnicos, porque yo me tenía que ir a la terraza para agarrar señal. Me acuerdo, me acuerdo de eso. Bueno, a ver, es una época que estamos muy activando. Siempre fuimos de hacer cosas con las redes, pero este tiempo a tiempo nos quedó otra. Había que manejarse todo con redes. Nosotros no paramos. Salud. Para que sirva un poquito acá y hacemos salud. Nosotros no paramos en pandemia. Estuvimos haciendo cosas todo el tiempo, estuvimos activando las reversiones. Salud. Salud, ¿eh? Salud. Para todos. Sí vi que no pararon, que estuvieron todo el tiempo... Bueno, o sea, es la que va, también. Está bueno no parar, pese a una pandemia, que era algo supuestamente ilógico. Nosotros como que vivimos así medio con bastante tristeza, que había muchas bandas amigas que dejaron de tocar en pandemia, como que muchos se bajoneaban porque no pasaban cosas. Bueno, La Perra, Los París es una banda que siempre, digamos, le hicimos frente a las adversidades, siempre le buscamos el lado bueno a lo malo. Claro. Y nada, en medio de toda esa cuestión, primero nos agarró en medio de la producción un disco, así que no teníamos otra más que seguir haciendo canciones. Y continuar. Pero como para activar el contenido audiovisual, las redes de esa movida, empezamos a hacer las reversiones. Está bueno eso. Con amigas y amigos de la música, el palo que sea, no importa. Ese es un tema que vamos a charlar un ratito, porque hasta ahora en las dos notas que hice acá en el dato, con Daniel Jiménez y con el cóndor, pintó la charla de la fusión de estilos. No, toda la gente que está a favor y la que está en contra. Y La Perra es una banda que justamente viene... La Rebanco. La Rebanco. Ahora eso me lo cuentan después. Pero bueno, escuchame, a ver, obvio, siempre intentamos difundir y manejar lo que hacemos por medio de las redes. Y en una pandemia, hasta el que no quería, lo tuvo que hacer. Oiga, la cosa era no parar, por una cuestión de la cabeza, por una cuestión de la creatividad. Nosotros fuimos reactivos. La verdad que, buscándole lo malo, lo bueno, tratamos de aprovecharlo y nos sirvió, se movieron mucho las plataformas. Eso está bueno. Bueno, volvimos a recordar algunos shows que hicimos, como el que tuvimos con la Brisson River. Hicimos el streaming al final, nos resistíamos al streaming, sí, nos resistíamos. Pero mucha gente se resistía al streaming, porque es muy frío, dicen, ¿no? Sí, igualmente después lo terminó haciendo en noviembre. Sí. Estuvo buenísimo. Pero después de ver varios shows de bandas amigas. Claro, para sacar cosas, sí. Para sacar cosas y viendo las cosas. Nosotros lo íbamos a buscar al principio, los primeros streaming, bandas amigas se la pasaban mal. Nosotros te dabas cuenta por la cara. Entonces empezamos, bueno, le dijimos, vamos a tratar de buscarle, de que esto no pase, que no se note. Sabemos que la gente está del otro lado, lo vas a ver reflejado en la venta de tickets. Y bueno, está bien, está el aplauso, sabemos que es todo reesfrío, pero divirtámonos entre nosotros, como si estuviéramos en la sala de ensayo, busquémosle la vuelta. Pero qué tema es el aplauso igual, es lo que hablamos siempre, la retroalimentación con el público constante. Eso no estaba, eso era terrible. Yo tengo unos músicos amigos de una banda que se llama Manobruja, de acá al oeste, que hicieron un streaming. El cantante Ale, que le ponemos un beso, me dice, fui al escenario y escuchaba mis pasos, boludo. Fue re triste. Aparte del silencio, viste antes de decir algo. Claro, escuchar tus pasos en el escenario. Pero nosotros, bueno, armamos como en círculo. Sí. Tratamos de pasarlo bien, como si estuviéramos medio en la sala, viste. Es la idea, es la idea de la colina. Y bueno, nos tomábamos un poco de risa toda la cuestión, la verdad la pasamos barro, el streaming salió re bueno. Estuvo bueno. Estuvo buena repercusión. Bueno, hace poco lo volvimos a re... Lo liberamos para todos, digamos, en el canal de YouTube y pusimos una venta, un ticket virtual, viste, o sea, no, la gente sabía, lo vamos a liberar para todo el mundo, pero bueno, fue una especie de colaboración para terminar de grabar, no de grabar el disco, sino de todas las cosas que requiere un disco. Todo que detrás. Tuvo buena repercusión, la gente respondió, la verdad que se recoparon y bueno, ahí está, está liberado en YouTube y todavía vas a la descripción del streaming y está, si querés sacar la entrada por Mercado Apago, colaborar y va. Bueno, a ver, aparte, a ver, más allá de lo, el ir y vuelto con el público como siempre hablamos, es también el ingreso para la banda, boludo, para los músicos, la gente que viene buena atrás, stage, solidista, no la careteamos, no la careteamos, salimos por las redes, no tenemos manera de encarar todo lo que viene, no hay shows, no hay nada. Entonces dijimos, vos vas a sacar a la venta este streaming de nuevo porque no tuvimos tiempo de grabar uno nuevo, es una especie de colaboración y la verdad que super respondieron. Estuvo re bueno, obviamente acompañamos con una especie de sorteo porque tenemos el Kioco parado ahí hace un montón, así que hicimos como 60 números, sorteamos remeras, discos, movimos el Kioco un poco y vino un ingreso que vino re bien para un montón de cosas. Bueno, pero está bueno que haya ese, que lo de la banda se mueva también, porque hay mucho, como dijiste vos antes, le pinta el bajón, hay muchas que no están tocando desde hace de año y medio, dos años. Yo vi un montón de bandas amigas separarse. Es más, hay un par que se están separando. Y es un bajón, es un bajón porque, porque igual viste, a cada uno le pega de diferente manera y no te voy a negar que hay momentos que te replanteás un montón de cosas y decís, ¿qué onda? o sea, pero bueno. Sigo honesta. Está todo el mundo en la misma, o sea. Obvio que sí. Pero bueno, pero está bueno que, así como muchas, lamentablemente no siguieron, otras que no le dan bola a las redes y uno le decía, dale boludo, meté ahí, meté ahí, meté ahí. No, no, no. Empezaron a activar y descubrieron, también otro día y vuelta con el público, aunque no sea, como, bueno, medio frío, pero está. Una banda que no le da mucha bola a las redes y se riega panos con divididos, que no le dan ni pelotas. Ni pelotas, y Mojo ahora es un streamer. Ahora están a full. Mojo, pero me falta que haga un Twitch. Está a full, a pleno. Me gusta eso, porque es una manera también de, de ayornarte, de empezar a, nada, de adaptarte a los cambios. Puede llegar a los pibes también, está buenísimo. La industria musical ya tiene un montón de cambios y hay que, hay que adaptarse, no tiene que ver con venderse ni con nada, sino tiene que ver con tratar de seguir en el medio del río. De que gire la rueda, que siga girando. Mucha, ¿cómo es la escena actual del rap? Cuando hablé con Dani Jiménez me dijo, hay bandas de rock, pero no hay escena actual. Esa fue la palabra de Dani que me quedó marcada, porque bueno, la visión de él es un tipo que sabe mucho, pero no deja de ser una visión personal. ¿Para vos cómo es la escena actual del rock nacional? Yo creo que está un poco desorganizada, es verdad que no hay mucha escena, o sea, está medio... Al rock le pasaron muchas cosas por encima. Bueno, ni hablar, obviamente, le pasó el marcarismo, le pasó un montón de cosas, le pasó la crisis argentina, le pasó la pandemia y previamente, lamentablemente, hay que decirlo, sí hubo una cuestión muy problemática que tuvo el rock con un montón de situaciones desagradables, denuncias que quedó mal parado y eso lo afectó un montón. Bandas apartas, bandas y un montón de bandas y muy buenas, lo que pasa es que hay como una desorganización general para mí del rock, una desvalorización también. Y a lo que apunta también es que las empresas que respaldan la música obviamente apuntan a lo nuevo y lo nuevo no va por el lado del rock. Entonces, está esa vuelta constante de no bancan, no apoyan y la empresa te dice bueno, pero lo que vende es esto en este momento. Igual para mí, es que mi visión, no quiero decir que sea así, pero a veces, muchas veces el problema del rock es el mismo rockero, o sea, mucho prejuicio. yo veo que hay gente que apuesta a tratar de levantar al rock o tratar de remistificar toda la cuestión del rock. Te voy a tirar un hombre y por ahí muchos me matan, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como un intento de tratar de darle una mística nueva al rock estuvo el documental de Santos de la Valla que sacó... Sí, rapantado. Salieron mil memes diciéndole... Yo le hice la cresta al viejo, por ejemplo, más allá de todo eso, yo creo que es... creo que eso apunta un poco a tratar de posicionar al rock. Es algo que tira para el lado del rock. Lo que hemos hablado a través de eso que mucha gente encontra, pero para bien o para mal, estuvo el rock un tiempo posicionado en un lugar que se escuchaba. para mí es algo que apuesta a tratar de posicionar al rock de nuevo y lo mataron. Hicieron mierda. Lo mataron. Y a veces el prejuicio del rockero mismo... ¿Cómo lo viste vos, igual? A mí me encantó. Si pude cuenta, el rock es el lado social del rock. Tal cual. Cuenta toda una historia paralela al rock. Lo que pasa es que mucha gente de acá, que yo cuando lo vi digo, esto va a pasar y pasó, decían, ¿cómo no va a estar Papo? ¿Cómo no va a estar Los Redondos? Las Rengas? Si te pones a despedusar bandas por bandas, hay que hacer una especie de Walking Dead de 70 temporadas. Hay una visión latinoamericana del rock y por adentro de toda Latinoamérica, bueno, según Santa Lualla, quizás Los Redondos tienen ese espacio, no más. Igual es una visión del rock, no argentino, sino a nivel latinoamericano. Latinoamericano, pero a ver, para abarcar a todas las bandas, realmente, era para hacer una especie de Walking Dead en serio, eran 20 temporadas. No podía, en seis capítulos no puede meter nunca tanta cantidad de bandas. Y toda la gente acá esperaba que se hable solamente de nuestro rock. Claro, y no. Hubo bandas de Venezuela, Perú, Colombia. Fueron importantes también. Fueron importantes que de que acá no se conocían estuvo bueno de ese lado, pero bueno, si faltaron cosas, era obvio que iba a faltar, sí, siempre pasa eso, pero aunque sea para bien o para mal estuvo el rock posicionado en un lugar que hace un montón que no estaba. Después también, viste, yo veo el purista del rock, viste que siempre lo pasado es lo mejor y el rock está muriendo y por ahí una recontrabanda que está tocando en el bar de la esquina de tu casa y no vas y no le pagás la entrada. Eso es muy bueno y es una charla que tengo con un amigo, Julio, que anda por acá, que es, la gente espera un espineta y un Charlie García y no va a pasar. Va a haber otro. Va a haber otro. No le das el lugar porque comparás con él. La comparación te asesina, bueno, entonces creo que también pasa por ese lado. por eso, para mí el mismo problema del rock es el problema del rock que a veces es el rock y lo mismo. Sí, lo que pasa. Yo veo por ahí en otros géneros, hay como una colaboración, también hay mucha competencia, a veces no es tan buena dentro del mismo ambiente, viste, cosa que en otros géneros ahí no se ve, hoy la escena del trap está súper explotada. Está muy arriba. También hacen todo de manera, o por lo menos, ahora no sé, pero arrancó todo de manera más, este, como, contracturada, no sé si independiente, pero viste, este, vamos a hacerlo. Más liviano. Vamos a hacer una canción y la hacemos y otro día traes la canción nueva y vamos a, el rock por ahí también tiene su vuelta, viste, no, que el disco te lleva más tiempo grabarlo, hay como más vuelta, viste, eso, este, y también hay más compañerismo, por lo menos en los comienzos de este nuevo movimiento. es algo nuevo y lo que se ve es eso, escuchame, y volviendo a lo que dije antes, el tema de la fusión, es un tema que me tocó, pintó la charla con Dani Jiménez, me dio su punto de vista, pintó la del Cóndor, me dio su punto de vista y ahora estoy con vos que la perra es una banda que viene fusionando, y ahora, a ver, hay un tema con la Joaquín que está muy bueno, aparte, muy buen tema, me gustó, me gustó mucho ese tipo, y a ver, yo al hacer esto, lo dije en ambas notas, me pinta la posibilidad de hacer una nota con X artistas de otro género y yo soy el careta del mundo, y yo voy a hablar de rock y de música con esa gente, no quiere decir que me vaya a mi casa a escuchar trap, ¿me entendés? pero eso es otra cosa que uno tiene que lidiar también con el detrás de la camarita, ¿no? Sí, 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 lo que pasa siempre, pero a ver, ustedes son una banda que fusionan, que no tienen drama en hacer algo con gente de otro género. No, yo revanco, la fusión me encanta, más que me parece que estamos en un momento en que hay que sumar. de movida, ponerle la guerra a los paridos siempre se dedicó a funcionar, del primer disco ya teníamos un re-candombe, mezclamos, todo, o sea, bueno, ahora estamos en Disneylandia en este momento en que todos se mezclan con todos, hay como, creo que la industria pide un poco eso, la música para avanzar y todo eso, creo que está bueno el cruce de género. Nosotros tenemos ese ciclo Hacemos los Jueves Fogoneros que vienen a ser como un disco paralelo, o sea, no forma parte de la discografía oficial, pero empezó como sesiones en el año 2017 donde hacíamos canciones de las bandas que nos gustaban, en formato, solamente para YouTube y en formato sesión. Todos los años hacíamos un poquito. Ahora en pandemia, va, en 2020 dijimos vamos a hacer esto, pero vamos a hacer como versiones de artistas del tiempo de todo América, ¿no? Entonces, empezamos a hacer como una especie de gira virtual por todo América, versionando artistas no tenían por qué ser de rock. ¿Cómo cuáles? Mirá, por ejemplo, hicimos uno de Silvio Rodríguez, sacamos el coco, para Cuba, Silvio Rodríguez, que lo hicimos junto a Pepo de los científicos El Palo. Sí. Y nosotros nos gusta hacer música, a mí me gusta hacer música, me chupan huevos y de repente te agarro un tema J Balvin y te lo toco yo con la guitarra solo de este músico. Si te gusta, me gusta hacer música, me gusta tocar. Entonces, en los Juegos de Fuegoneros hacemos lo que nos canta las pelotas, tenemos ganas de hacer lo que querramos. De repente, le invitamos a yo al Pepo, nada que ver con los Juegos de Fuegoneros, pero también las reversiones. Artista no solo de rock, hicimos una versión de una canción de La Perra con el bandoneonista del Quinteto Negro de tango. Bueno, tremendo. tremendo, le invitamos al Pepo a hacer esa gente. La música es música. Yo estoy a favor de la fusión. Está bueno eso. Me recae, me recae, me parece que suma, me suma un montón, por eso invitamos a la Joaquí a hacer esta canción chica singular. ¿Cómo viste a la Joaquí? Mirá, cuando hicimos la canción que estamos leyéndola, yo en el primer momento yo tenía en la mente dos personas nomás, o sea, mujer, acá tiene que cantar una mujer que leo la canción y que bueno, tiene toda una historia, tiene mucha historia que después si querés hablamos ahí con nosotros. por favor, que no quiero saberla. Pero tiene que ser una chica, trapera, que tenía en mente a Casu o a la Joaquí, no tenía otras dos personas en mente. Casu estaba con mucha movida internacional, estábamos más difícil de coordinar y la Joaquí también me encantaba en la ocasión, aparte la primera mujer que se metía en el freestyle, o sea, me parecía que era re grosa. Es muy grosa la pegaza. Y nada, la contactamos a través de los managers y se re copó, se re copó mal, me dijo, lo que hizo está increíble, me encantó como quedó la canción, le resumó el feat menos esperado porque la gente no se han sorprendido de eso y me parece que está buena, esas cosas suman, ¿viste? Mucha gente del paro nuestro que la conoció a ella, mucha gente del paro de ella que conocía a la banda, que dijo, che, qué buena canción. Creo que la música está para sumar, para competir, qué sé yo. Yo nunca estuve a favor de esas, eh, vos esto. ¿Y lo del público de ustedes, qué onda? ¿Cómo toma esas cosas? ¿Ya no pasa nada? No hay negativa, dale, con esto, con esto. No, no, no pasa nada. ¿De ninguno de esos? No, hasta ahora no hubo críticas negativas ni bardeadas. O sea, creo que eso era muy 90, ¿viste? Muy... Vos sabés que esto que me decís, vos me lo dijo el cóndor, es muy de los 90, eso. Pero, bueno, hay mucho, por lo que veo, hay un par de los 90 dando vueltas hoy en día. Sí, sí, no, igualmente, obviamente, hay gente que está en contra de todo, que, bueno, el indio salió a bancar a vos, ya está, todo dicho, punto. Bueno, la definición que yo tengo, que lo hablé con Dani y con el cóndor, igual vos lo ves a vos y es, hace rock and roll, si, hace rock and roll. No, bueno, mi edición, no, que mi edición, vos pasó a ser rock hoy. Sí, para mí también. salió el quinto calón, salió de todas las movidas del trap y del freestyle, todo eso, pero hoy es rock. Pero, claramente, penúltimo tema que hizo, que se le pone en el rock and roll. Olvidate, de la misma manera que Calle 13, para mí es rock, es la mejor banda de rock que vi en los últimos tiempos. Sí, 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 sí. Para mí, entiendo lo que decís. Es rock, porque el rock a veces está en la actitud, yo creo, es en la actitud, en el mensaje. Bueno, es otro problema, yo te voy mezclando los temas, pero es otro problema, yo creo que en el rock, también otra crítica que yo hago, no hay un mensaje, últimamente, social importante, te hablo en las grandes ligas, en las artistas allá arriba, si vos te vas al medio del rock, o al under, sí, hay un montón de bandas que tienen un mensaje copado en las letras, pero en las grandes ligas no veo, la cita de Renga, con él, Versui, no hay mucho más, artistas que se comprometan, con el contenido social, con lo que está pasando, que le tira a Macri, yo no vi mucha gente puteando a Macri, en los últimos, en los años de Macri, y de repente, por ahí, en otros géneros, sí, estuvo ese mensaje contestatario, ese mensaje de compromiso, social, no sé, me parece que eso, en los últimos años, le estás faltando, no le estás faltando, por eso, por abajo, como rebeldía, por abajo, no le estás faltando, pero pasa que, qué sé yo, los referentes, sí, los referentes, sí, sale la perra en los barrios, de repente, cantar con trama, que no genera mucha repercusión, o sí, pero, no tiene esa llegada, por ahí, que tienen otros grandes, pero, escuchame, a ver, la perra, es una banda que, para mí, en lo personal, es una opinión mía, dejó de ser, hace muchos años, es una banda ándale, de verdad, que es el más difícil, que es el más difícil, yo te voy a decir, pero, ¿cómo estás ahí en el medio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sentís, estando ahí en el medio? ¿Vos? ¿Cómo vos? ¿Como cantante? Es difícil, en ese intermedio, está difícil a veces, ver qué hacer, para, ¿para subir? Para subir, o sea, para, como para generar, este, movida, ¿viste? Nosotros, lo que nos pasa a nosotros, con él, ahora estamos en una situación medio rara, en pandemia, es todo raro, está complicado, pero, nos pasaba, a priori de la pandemia, que nosotros hicimos teatro flores, hicimos bordes, hicimos un montón de veces, la trastienda, hicimos 500, 55 trastiendas, y la gente responde tremenda, la gente responde bien, hicimos todos los lugares, no sabemos qué hacer, no hay lugares, ahora sí empezaron a pasar algunos lugares, ahora hay algunos, pero faltaba el lugar intermedio, entonces estamos viendo, claro, porque si vas a un lugar chico, con todo respeto, te quedas chico, y bueno, nos pasó, por ejemplo, ahora abrimos, en marzo de este año, cuando se habilitó la posibilidad de tocar, hicimos un show, lo hicimos en el emergente, teníamos ganas de tocar, teníamos ganas de tocar, después se agotó, pero la capacidad no era mucha, pero también, era un lugar que no generaba mucha novedad, o sea, no teníamos, estábamos en plena grabación del disco, no había nada nuevo que presentar, no es un lugar que a la gente la motiva demasiado, si no, hay lugares que tienen su... los lugares clásicos no están abiertos a ninguno, porque son creo locales clase C, está complicado, tal cual, no hay mucho para tocar, entonces, o sea, ¿qué hacés? está re difícil, está complicado, ahora, algunos lugares, ahora hay un poco más de posibilidad, ahora como que está empezando, en este último mes y medio, el espectro, un poquito, bueno, lo que damos en el contra, me dijo, acordate que en septiembre, vamos a tener una verdadera primavera, me dijo, yo opino lo mismo, me parece que sí, pinta eso, pinta para eso, pinta para eso, a ver, aparte se extraña muchísimo el show, el show grande, el festival, por ende, el festival de ir a compartir un escenario con diferentes bandas, el público, somos un pueblo muy de esto, de la juntada, de la birrita, de la previa, de los trapos, por el bondi, la sociabilización, todas esas cosas, re contra, a lo mejor, hay otros países que no la entienden como nosotros, pero nosotros lo somos realmente, hace falta, necesitamos eso, es súper necesario, el folklore, sí, por eso, yo creo que también, para septiembre va a haber una movida un poquito más interesante, va a ser más activo, medio que lo hubo en septiembre pasado, viste, más somero, igual que un poco más de miedo, restricciones, viste, pero creo que septiembre, octubre va a estar un poquito más lindo, porque sigue habiendo miedo igual, porque como hablamos hoy, cuando estamos afuera, hay gente que está más relajada, otra gente que no tanto, eso va a estar, pero bueno, a ver, no digo que va a ser como antes de la pandemia, pero que va a ser mejor que lo que estamos teniendo, sí, seguro, calculo que sí, hay gente que hoy, de a poco la gente va a ir perdiendo el miedo, podría salir un poquito más, viste, obviamente, bueno, mismo los productores, las bandas, hay bandas que también tienen miedo, si, tocamos, no tocamos, muchos músicos están con miedo, muchos, yo tengo, tengo músicos amigos que son 5,5 en la banda, y hay uno que no quiere tocar, y lamentablemente la banda no toca, porque si no, no toca, y están encascados, pero bueno, no tocamos, el arte de tapa, disco físico, o no? Disco físico, sí, vamos a apostar, el disco físico, es una banda, el objeto, el objeto disco todavía, es muy necesario, hay gente también que lo ve como, prehistórico, yo lo entiendo, no, hay gente, mira, cuando vamos a, pero es importante, no, para mí es importante, yo sigo comprando discos, porque me gusta el objeto disco, por ahí no lo escucho nunca, en un equipo de disco, no le importa, pero algo tan gil, es tuyo, me gusta eso, y si viene con un mensaje, mejor, porque va a tener un montón de cosas más, detalles más el disco, y eso va a estar bueno, aparte cuando vas al interior, de gira, la gente compra mucho, en los shows, también compra mucho disco, compra el disco, es que está, a ver, se valora el objeto todavía, a ver, vamos a, apuntemos a que no, no hay casi lugar para reproducirlo, no entiendo, ni el auto, ni dudo lo que tiene acá, pocos tienen la casa para conocer, yo, los últimos lugares donde escuchaba disco, eran en el auto, cuando tenía auto, bueno, pero, a ver, la mayoría no hace discos, y es muy importante, es algo, como te digo, tangible, este soy yo, tomá, más allá que lo escuches o no, o lo pongas en la repisa, es muy importante, a ver, uno se remonta, a lugares como locuras, ¿te verás? si, saco un disco, Los Redondos, así a la cola, entraba, abrió, yo, olía el coso, boludo, si, el librito, un falopero del disco, estaba buenísimo, así era una cosa tremenda, y de repente vos decís, eso se perdió, a ver, lo que es el arte de tapa, lo que es, el protocolo ritual de abrir, es que si vos le das una, hace un buen laburo de gráfica, todavía sigue teniendo valor el disco, hay bandas que todavía siguen aportando el disco, no sé cuánto va a durar, por ahí, tres años, cuatro ya, ya no queda otra, pero por ahora, se puede seguir haciendo, cuando hablo con Pied, de menos de, por el 20 años, 18, y hablo del disco físico, me dicen, no, ¿para qué? ¿para qué? me dicen, sí, pasa, pero bueno, a ver, para mí es importante, siempre el de 30 para arriba, cuando me toca hablar, me dicen, tiene que estar, aunque sea 100, algo no importa, yo me acuerdo que es una cuestión también generacional, yo todavía sigo apostando a algo, es que es un romance del músico, o de la persona, para con algo, ¿no? ese disco físico es importante, y se pierde un montón de cosas, esas artes y tapas, se pierde un bocha de cosas, que a lo mejor la gente, a ver, puede estar digitalizado, está bien, lo mirás en el celu, pero, nosotros estamos poniendo mucho amor, a ese disco, a ese arte, va a pasar, por lo menos, la primera edición será física, después veremos, qué va pasando, ¿para cuándo sale? ¿hay un medio o algo falta? En formato digital, sí, y quizás también físico, en septiembre, ¿ahora? final de septiembre, ya estamos casi, sí, ya estamos, lo que pasa, estamos esperando una gran noticia, me encantaría decir tal cosa, estamos viendo dónde presentarlo, estamos esperando eso, que seguramente sea entrada más disco, pero bueno, estamos esperando, ah, para que sea entrada más disco, que nos confirmen, una fecha, estamos luchando, buscando un lugar, donde presentar el disco, copado, como que no me lo cuente, pero está, por acá al menos, es en Buenos Aires, acá, acá en Buenos Aires, sí, no tocamos nunca, es en Capital, Capital, ¿cómo me cago? así está moviendo, porque sabe que me deja manija, en el lugar donde no tocamos nunca, sería la primera vez que tocamos ahí, pero bueno, está moviendo, así entrá más disco, puedo tirar el nombre, hasta que le pegue, pero no me va a decir que sí nunca, pero, vos, vos tirá, yo tomo cerveza, era buena esa para estar comiendo, yo comía, viste, y vos tirabas nombre, y ya decía, se ponía a tirar todos los nombres, y no pasó, bueno, pero bueno, o sea, pinta eso, en septiembre, pinta eso, de septiembre, claro, entrá más disco, y la fecha posible sea noviembre de show, me gusta, fines de noviembre, me gusta eso, estamos en esa, ¿cuál fue el mejor show para vos, Miguel Aperra? o el más, el escenario que decís, wow, que estoy acá, ¿el River? uno de los mejores shows para mí fue Gru, 2016, creo fue, está filmado, es el que tenemos filmado en YouTube, ese fue Gru, después, escenario wow, bueno, la trastienda también, la presentación, los 10 años del segundo disco, fue increíble, tremendo, ese fue un gran show, bueno, inolvidable decirlo de la Berisso, con River, con River, con la Berisso en River, eso sí, fue un viaje, fue un viaje, el lugar, viste eso, más allá de que yo soy hincha de boca, para mí, para mí es como River en la meca del rock, viste, o sea, yo todas las mejores bandas, todas las bandas las vi en River, claro, yo también, una excepción, que vi a los piegos en boca, bueno, fue una, ahí fue una, fue un gran orgasmo, viste, un hincha de boca, el malo, el pioco, todo hermoso, todo lindo, pero River para mí es el estadio del rock, viste, o sea, sí, es como un flash tocar ahí, sin duda, aparte, la cantidad de gente también, no es como que vos decís, no, todo buenísimo, para mí fue increíble, y estábamos como, nosotros nos sentimos rico, cuando estábamos como en casa, está bueno cuando pasa eso, cuando está como en casa, cuando no sentís una presión, o algo por el estilo, presión y nada, todo bueno, después hubo grandes shows, hubo varios shows copados, pero bueno, son esos, no sé, hubo uno de los cosquín, no me acuerdo que el cosquín fue, pero hubo un cosquín que estuvo increíble, también fue el cosquín, está bueno, no me acuerdo si habrá sido el cosquín de 2014, ¿y el peor show de la perra para vos? y ahí me puedo remontar a la prehistoria, eso me puedo remontar a la prehistoria, antes del primer disco, antes del primer disco, sí, hubo un lugar que se llamaba La Resistencia, no, el nombre es ya, el Santelmo, La Resistencia, este, sí, esos lugares que te dicen, te colocás a las nueve de la noche, y te colocás a las seis y media de la mañana, en las épocas que se, fue ante Cromañón, o sea, imagínate, claro, es un peor, te había más litro de todo, tocamos con las seis y media de la mañana, ya, estábamos ahí de las ocho de la noche, o sea, antes, o sea, nos habíamos tomado todo, un desastre, un choc verde, claro, que quedaban, creo, este, 20 personas, este, todo borracho, todo mamado, venía escuchando la banda de la poco, un desastre, el operador de los Unidos no entendía nada, estaba mamado también, estaba todo mamado, era hermoso, y nos fuimos a quejar varias veces con el productor, me acuerdo, que estaba mamado también, no, sí, sí, y le dijimos, este, bueno, que no sé si es contarlo así, pero, sí, le dijimos, es una porquería esto que te armaste a vos, le dije, ¿qué es esto? es una garcha, es una garcha, ah, pues fuimos con otra banda amiga, que estaba ahí a quejarnos, que se había atrasado todo, dice, este, esto es un rey festival, vos no sabés quién, ¿no sabés quién está tocando abajo? ¿sabés quién está tocando abajo? bueno, ¿quién está tocando abajo? ¿quién? bueno, no lo voy a nombrar, no lo voy a nombrar, no lo voy a nombrar, está abajo, está tocando, no, no, porque queda mal, me queda mal, bueno, decíme lo mío, bajito, me dice, abajo está tocando, tal, no me importa, no, el remate es este, dice, pero andale, el otro, no me acuerdo dónde era, loco, yo pensé que me ibas a decir que abajo estaba tocando, el baby king, y quedó el baby king, o sea, queremos hacer una banda llamada, el baby king, qué linda gente, no, creo que abajo estaba tocando, creo, estaba, no sé si estaba el bajista, el bajista intoxicado, no me acuerdo quién era, no me acuerdo, pero, otro tributo, sí, sí, pero no, estoy hablando del año igual, 2003, 2004, no me acuerdo, o sea, este, yo pensé que estaba el baby king, claro, fue la peor fecha de la historia, malísimo, pero a ver, al menos acá en el oeste suele, pasa eso, que hacen que la banda vaya a las nueve, que pruebe sonido, a la una tocas, y son las cuatro y media, están todos mamados en la vereda, es muy, muy conurbano profundo igual, sí, igual, a mí me recabe tocar retarde, pero ya sabiendo que vas a tocar retarde, no que cuando quedes a las seis de la tarde, igual eso ya mucho no pasa, y ya no, me encanta tocar, por ejemplo, la reina, que ya sabes, tocas a las cuatro de la mañana, pero, pero, fiesta, pero aparte estás tocando, ya la reina caes a las dos, para tocar a las cuatro, yo veo mucha gente, que bardea, lo que hablamos de las fusiones, esas cosas, y tú, de la reina muchas veces, haciendo cosas en el escenario, viste que la reina corta la banda, y empieza la cumbia, y empieza la cumbia, y empieza, y está todo, están todos bailando, y yo en miro digo, estos son los hijos de puta que bardean, están todos bailando cumbia acá abajo, ¿qué pasó? eso pasa, pasa, creo que lo de la reina fue uno de la, primero que hicieron una fusión, al menos en el público, del rock con otro género, hay que aceptar la fusión, y ya estamos rumbo a eso, bueno palito, vos que decís, ¿valo de la fusión o no? viaja, yo hablo con palo, porque viste, soy un pibe, un pibe, ¿quién es el fan, no sé, a ver por ejemplo, de qué banda te critica la fusión, por ejemplo? y, a ver, Gardelito con Kazoo, claro, por eso, Gardelito con Kazoo, a full, o el fan de la renga, los piojos con elegante, que es lo que es, sí, no me gustó mucho, igual, no, me gustó la sinceridad, no, 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 no me gustó mucho, ¿cuál tenemos? bueno, vos con Ciro estuvo bueno, eso estuvo bien, eso estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, estuvo ocupado, sí, y después, hay varias fusiones, con Cumbio también, un público de rock, son más purista, a eso me refiero, a eso voy, no, es como que estás traicionando la bandera, claro, eso pasa que, en las otras notas, dije de eso, digo, yo hago un flayer acá, hoy tengo charla con elegante, que es lo que es, a mí me crucifican en el mástil de Merlo, mal, soy el más carete de la historia, pero bueno, a ver, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos a hablar? Igual yo elegante le criticaría otras cosas, no sé si lo musical, más es un tibio a veces, en opinión política, un poco tibio, a mi gusto, puede ser, se la juega, bueno, mejor que estaría afuera, hay muchos que no se meten, que estaría acostadito, capaz, bueno, no sé, no, yo no sé, a mí no me gusta mucho no jugar, yo sé que vos no, yo sé que vos no, yo que seguro tiene que respetar siempre, ¿no? el tema de fusiones o no, pero yo antes, a ver, te soy sincero, no miento ni nada, las primeras que escuché así hace un tiempo, dije, oh, y después no te digo que me fui acostumbrando, sino que fui buscándole a la vuelta, y fui viendo, capaz que la parte copada, no de todas, porque uno de estas monedas, es que no, la verdad. Sí, bueno, ya como todo. Claro, obvio, obvio que sí, pero bueno, empecé a descubrir esa parte, no, me está bueno, me está copado, de hecho hace un tiempo, cuando dije, hice una charla, me acuerdo, vi a Zoom, con un grupo de gente, y tiré una frase muy polémica, si creen, o sea, lo pensé igual, cuando decían, todos, todos esperan un nuevo Spinetta, un nuevo Charlie, un nuevo tal, y hay pibes que están haciendo rock and roll, y a lo mejor no, no se dan cuenta, pero lo están haciendo, y tiré lo de vos, lo tiré porque realmente lo pensé, a ver, a ver, qué sé. Te mataron. Casi me tiraron 10 perros, 10 pídulas, los tobillos, y entonces, uno lamentablemente tiene que lidiar todo el tiempo con eso, y va a ser siempre así, el sectario, si salís de, de cuatro, de cuatro, acordes, ya está, no existís, y uno a lo mejor tiene que, uno que está con un micrófono, cuando llega a una cámara, para algo hacerle ver, o a menos, que pueda haber algo más que eso, me parece. sí, yo creo que sí, o sea, yo por eso, me fijo en un montón de cosas, bueno, el mensaje, importante, yo creo, ser sectario no conduce, no renueva la música, no, realmente no, claramente nos vamos encerrando, me parece que aquí tenemos una renovación, que tiene que ir de la mano a las fusiones, para mí, yo re banco todas estas fusiones, pero bueno, vamos a ver a qué nos lleva, ¿qué pasa? ¿guchó algo de lo de la Joaquín? ¿cómo fue entonces? ¿bien? ¿arrancó? ¿power? ¿arrancó power? sí, estuvo buenísimo, hicimos el contacto a través de los, el manager de la perra, con la manager de esta, pero la gente lo recibió bien, la gente lo recibió bárbaro, vi muy buenas críticas, bueno, de hoy, es en, dentro de nuestras plataformas, el tema más escuchado, incluso superó lo que nunca te dije, que es un tema involteable, este, ¿qué pasó? en nuestros, digamos, propios rankings, de las plataformas, entonces los números que manejamos, este, pero sí, fue bien, bien recibido, me gusta eso, me gusta, esperamos más críticas, hoy quiero, unos temites, a ver, mínimamente, para la gente que está acá atrás, el sistema, abre, tranquilo, no pasa nada, está todo mirando, aquí estamos en el cine, escuchamos cosas, a ver, nos olvidamos de nombrar a alguien fundamental, Mateo, ¿me dijiste? el amigo Mateo Moreno, productor artístico, del disco este, que está por salir, un gratis, sí, estamos re contentos, o sea, con el laburo de Mateo, que, por lo que hicimos lograr, de más, nos íbamos a entrar a grabar el disco, en marzo del año pasado, en kilómetros, acá es un disco eterno, boludo, y justo pintó la pandemia, se rotó, así que, ¿qué hacemos? seguimos haciendo canciones, en, de casa, encerrado, y nos empezamos, a mandar, los archivos, a través de, de Buitrán, pero todo, y él siguió, con la producción, de Lucas, y nos ha dado, las devoluciones, o sea, es un re quilombo, para Mateo, porque también, estar descargando, en tu casa, cosas, el disco que terminamos grabando, no es, en marzo, en enero de este año, no es el mismo, que hubiéramos estado grabando, en marzo del año pasado, no, cambió completamente, pero, yo siempre digo, para mí, es el mejor disco, de la perra de los paridos, que va a venir, porque, nunca hicimos, todo este laburo, de producción, que hicimos, ahora con Mateo, estoy re contento, con el resultado, de lo que, logramos, grabando con Mateo, lo hicimos, aparte, todo entero, en el estudio, en Deja Vu, que es el estudio, del tecladista de la banda, este, estamos, más que conformes, o sea, incluso Mateo, está más, está más emocionado, que nosotros. Está más contento que ustedes. Sí, así que estamos, está joya, nada, yo, hasta ahora, y encima, hasta ahora, las dos canciones que sacamos, tuvieron buenas, buenas repercusiones, buenas movidas. Y ahora, hasta toda parte de eso, de lanzar el single, como antes, lanzamos una, la otra, la otra, la otra, estamos medio retro, ¿no? Estamos medio vintage. Estamos medio vintage, sí, ahora, viste, mucho single, pero está bien, a nosotros, nos da tiempo de vinta para seguir, terminando la gráfica del disco, tenemos cuatro anticipos, o sea, antes del disco, o sea, ya salieron dos, quedan dos más, y después sale el disco. Dijimos para noviembre aproximadamente, no, septiembre. El disco en septiembre, claro, final de septiembre. Y el show en noviembre. Y todo va en orden, como pensamos, en noviembre. Así que, la idea, la idea es, la idea es, los quiero hacer pisar, no pisa nunca. La idea es esa, algo que te iba a decir, bueno, aparte tiene unos recopados, o sea, hay colaboraciones muy alucinantes. Hay invitados. Sí, hay invitados. ¿Cómo quién? ¿Se puede decirlo? Sí, uno, los capangas, que la rompieron toda, Michael y el mono están ahí. Oh, Michael, aparte de una locura, bueno, Lula de Lucas, esa tiba que se adueñó de la canción, la buenísima, la rompió mal. Bueno, lo volvimos a invitar a Pablo, el quinteto negro de tango, también, la canción está buenísima, y Kid Mooney, que es un chico que hace música urbana, trap, la rompió toda en una canción, que necesitaba eso, bueno, Malajuaqui, o sea, estamos muy conformes con el disco, lindo disco, va a estar un lindo disco, va a estar buenísimo, y bueno, haciendo también algunos clips, videos, ¿viste? ¿Viste que tuviste este film de haciendo? Sí, nos fuimos al Lobo, al Lobo, cagado de frío, te vi, te vi tapadito hasta acá, nos quedamos dos días allá, en Lobo hicimos el video de Game Over, que fue el primer anticipo, sí, un frío, cero grado, no podía dormir el frío, el domingo, cinco y media de la mañana, estaba ahí, fuimos a una especie de camping, una escarba, estaba afuera caminando, cinco y media de la mañana, imposible dormir, no podía ser nada, tuve frazada, imposible dormir, bueno, pero para lo que se ve, hubo, vi unos drones, vi unos drones, vi unos botones, le metimos, le metimos, le metimos, una product, casi a la Veragency, casi, ahí nomás, en mi vida, remé, no, la gente del interior, fue re buena onda, vos te vas, salís ya unos kilómetros de Buenos Aires, ya es otra onda la gente, ¿viste? Imagínate, estuvimos ahí en el muelle, de ahí, de este lugar, y armamos la banda ahí, filmando el drone, todo, bueno, íbamos a tardar una hora, media hora, tardamos una hora y media, bueno, día de sol, alucinante, se empezó a juntar, bueno, las chicas que dirigían, cortaron el muelle, todo, y se empezó a juntar gente, del otro lado, nos van a matar, la gente va con la familia, los pescadores, los van a matar, y todo sigue ascendiendo, sí que estaban entretenidos, mirando el drone, que estaban volando, y todo eso, y vos le dabas ahí, y le dabas ahí, cuando levantaron, le pedí perdón uno por uno, se juntó, 500 personas había más o menos, yo le decía, chico, muchacho, nos van a matar, le decía a las tibas, a los directores, hagámosle rápido, porque no, dos veces más, y ya terminamos, cada vez se juntaba más gente, levantaron, y le decían, re buena onda, no, por favor, algunos, te abrazaban, perdón, gracias por bancar, porque era un día alucinante, la gente con la familia, quería sacarse fotos, en el río, estaba pescando, claro, salía a pescar, no, se lo tomaron re bien, re bien, anduvimos en bote, unas movidas en bote, hicimos re buena, mi vida remé, pero al final le gacé la mano, cada uno en un bote distinto, él le salió a Martín, ¿qué hizo Martín? había que ir para acá, y se iba para allá, es difícil, no es fácil, no es fácil, cuando volvió, cuando volvió, venía, venía, acá Martín, acá, fue a parar, no sé dónde, allá, le cortó la caña con el bote, a cinco pescadores, tiró la ancla ahí, ahí nomás, lo salpicó, no, hermoso, no lo mataron de casualidad, todo muy divertido, va a estar bueno seguido, y lo de las pibas, te decían dos más, dos más, es complicado, cuando hay mujeres, se va a traer a la cámara, lo estoy viviendo en carrera propia, y no hay drones acá, lo estoy viviendo en carrera propia, y la estoy remando, no, mirá, mirá, las caras son hermosas, porque si la vida, tengo muchos staffs venidos, yo no me meto a sentido a mí, soy un tipo inclusivo, soy un tipo inclusivo, hay muchos staffs, o no, bueno, la mitad del staff de la perra, también son chicas, y creo que son, los más serios, profesionales, y responsables, siempre, siempre, históricamente, la perra tuvo muchas mujeres, en el staff, y está bueno, yo, bueno, a la directora del video, a la directora del video, yo, nada, hagamos el laburo gráfico, y de, no sé, estamos muy conformes, siempre, históricamente, tuvimos como, mitad y mitad, unos adelantados, un público muy, callado, todo, medio, está bueno igual, está bueno, están prestando atención, o están durmiendo, no sé, no quiero ni mirar para la mesa que tengo acá atrás, chicos, tengo una mesa muy complicada acá, tengo gente ahí, tengo, ¿qué es esta allá? encima el uno es un carajo, pero bueno, te pega hasta luz en el... hay gente acá, le hacemos un aplauso al viejo, pero bueno, te pido, 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 te pido regalos, mirá, que me los sabrís acá, vos la pido, porque si no, obvio, no la pones, ya con el, ya con el, el lomo, al, no, la, 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 la última vez, que comemos antes de hacer una charla, te pido, la estoy pasando muy mal, pero, te sumamos los regalos, ya está, programa número uno, Rock Pell, pero chico Gonza y, y tripa de Mambrú, que están atrás de todo esto, vamos, los Mambrú, vos sabés que son este, a tripa, tripa de Mambrú, ¿lo eran los hermanos? no, eso era, no, no, había unos hermanos, había unos, uno que era, gamberro, gamberro, pero también es a Mambrú, uno de los hermanos, uno de los hermanos, uno de los Mambrú, quiero decir algo, pero no es tripa, tripa, bueno, ahora voy a churmear, el tripa es eso, para ser los hermanos, pará, vamos, esto está buenísimo, hay algo más ahí adentro, ahí lo saco, tremendo, te mando ahí, gracias Cheche, vete cariño los chicos, vete cariño, vamos, está buenísimo, la caraca, gracias, Black Soul, que están acá, por acá los chicos, creo que están perdiendo vueltas, así que, gracias Black Soul, salen todas historias a full, historias arrobadas masivas, te pido por favor, yo te voy a dar manija, a los invitados, yo quiero, quiero que conozcas este programa, que está buenísimo, te lo estoy diciendo en serio, no me caretea de esto, pero por el Morphe, por el regalo, escuchá, ahí está, mirá, a ver que muestre, mirá que me chita la de Black Soul, boludo, y esta es nueva, que la única que hay, la tengo yo, y Dami, un amigo ahí, te la, algo que siempre me sale mal, doblar, si yo no puedo dar un carajo, yo no dobro un carajo, de verdad que me sale bien doblar una remera, vos yo y adentro así, y fuerte así, para que caiga, escucháme, este, la única que hay, la que tengo yo supuestamente, las chicas de ver ellas, están muy enojadas, porque no recibieron nada, como puede ser que somos parte del staff, y no tenemos nada, y a nadie le importó, y Dami te la regaló a vos, así que lo que la verás ahí, muchas gracias, no, esto ya, ya rankearon al programa número uno, ya estamos, hace muchos años, hicimos un programa que, nos recibían con picada y fernet, pero esto, y eso lo hacía el número uno, pero esto ya superó, ampliamente, no olvídate, ahí tenés para, mirá, eso es cortesía de Medo Dami, ahí, un crack Dami, que es un animal, la única remera oficial de rock, vamos Dami y Krapos, vamos, muchas gracias, muchas gracias, bien, 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 me voy, me voy muy contento ya, con todo a full, con todo, muchas gracias, 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 la verdad, un placer, bueno, le decimos a la gente como siempre, que se suscriba, que tiene la campanita, que comparta, es muy importante difundir, lo que hacemos tanto rock con la carta, como lo nuevo de la perra, que es una banda, del número uno, que sí que está, va a estar muy, muchas gracias, unos temitas, sí, dale, con todo, ¿me parece? me quedo contento, con unos regales, no, quedé muy contento, salud, 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 aplaudan, soretes, ahora sí, Entonces salen dos o tres temitas para Roca la Carta De la perra que los parió en formato acústico A ver qué sale Hace tanto que no toco ni en acústico ni en eléctrico Ya no me acuerdo Vamos en clásico de esa gente Voy caminando despacito y en silencio hacia vos Mi corazón combativo me dice que voy bien Arrojan piedras en mi camino, no quieren verme llegar Sin embargo yo sigo sin mirar hacia atrás Voy silbando esa melodía que apunta a tu corazón Ese brillito en tus ojos me dice que voy bien Me ponen palitos en la rueda para impedirme avanzar Sin embargo yo sigo No me importa nada más Porque nunca podrán silenciar mi voz Porque siempre voy a mantenerme en pie Porque ya van a venir como vampiros Sonriendo y jurando ser tu salvador Porque esa gente solo entiende de billete Nada sabe de pasión Y voy dejando la vida en cada canción Cada verso, cada rima guarda una emoción Aunque me cierren todas las puertas Me digan mil veces No, tu infierno no está de moda Yo tomo carrera y voy Porque nunca podrán silenciar mi voz Porque siempre voy a mantenerme en pie Porque siempre voy a mantenerme en pie Porque ya van a venir como vampiros Sonriendo y jurando ser tu salvador Porque esa gente solo entiende de billete Nada sabe de pasión Porque nunca podrán silenciar mi voz Porque nunca podrán silenciar mi voz Nada, no me ha vencido ni ha vencido Aunque ya no queden a mi favor Porque esa gente solo entiende de billete Nada sabe de pasión Vamos a ver qué sale, ya que hace poco se nos fue lamentablemente palo, vamos a hacer ahí una fusión entre un palo y los redondos, vamos a ver qué sale. Siento que ella vendrá. Y las heridas que palcan mi cara, se secarán con su boca de agua, siento que ella vendrá. Y al fin el techo dejará de aplastarme, dejará de verme. Solitario besando mi almohada, solitario besando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Siempre tengo a mi lado a mi Dios, así me das más. Un susurro muy especial, así me das más. Motor psico, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Quedártelo, junto a la hemoglobina me fui. Ya no sangro más. De la nada a la gloria me voy, así me das más. Motor psico, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Voy jugando de acuerdo al dolor, fichando temas. De la nada a la gloria me voy, así me das más. Motor psico, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo. Quedártelo, quedártelo. Lo que debes, qué hammer. Lo que debes, por quéוז lo largo amor. Llego, llego. Lo que rara, que pallico lo largo.